En algunos planteos, yo con la pregunta que se ha votado obviamente, pero me parece bien los análisis que se han definido en cuanto a la relación entre la práctica y la teoría, el equilibrio entre estos dos mundos, porque simplemente decir que tenemos patria, tenemos ciudad, tenemos un mito, eso no va a convencer al votante, por ejemplo, defraudado de Macri, que lo que está viendo es que no fue lo eficiente que esperaba. Tenemos que captar también esos votos y aparte creo que la eficiencia no tiene que estar reñida con una gestión progresista. Creo que el turno y el turno está, eso también es gestión progresista y es justicia social. Tienen que andar bien los hospitales, bien los transportes y si no, acordémonos del socialismo real, digamos que en teoría era muy justo, pero era ineficiente y se cayó a pedazos. O sea, una sociedad tiene que estar bien gestionada, la ciudad tiene que ser eficiente, tiene que ser hermosa y tiene que ser el proyecto de una ciudad maravillosa, si se puede decir, también es utópico. Maravilloso en todo sentido, que ande bien. En ese sentido yo quería salir en defensa de algo que, por alguna paradoja o cuestión que no entiendo bien, está siendo casi atacado. Y yo me suena como reino del revés, decir que el proyecto progresista ataca las bicicendas y el PRO defiende las bicicendas. O sea, el ciclismo, si hay un medio de transporte ecológico y progresista, es la bicicleta. Yo me acuerdo, yo ando en bicicleta, me acuerdo en la época de la Rúa, las marchas de la bici, o sea, era un proyecto de izquierda. Lo insólito es que vino Macri a realizarlo. Se hizo algo en los gobiernos de Tellerman y Barra, en Palermo, en los bosques de Palermo, pero esto de las ciclovías atravesando las calles de la ciudad es lo que pedíamos en esa época. Que lo haga Macri, la verdad que lo hizo mal, lo hizo de una forma marquetinera, no está planificado, no hay semáforo, es peligroso porque uno va y hay una calle que es contramano, no hay semáforo. Eso es lo que hay que decir, hay que decir qué bueno lo que hizo, está mal hecho, pero vamos a profundizar este esquema, ¿no? Sacarla. De eso yo la verdad no entiendo qué es esto de decir vamos a sacar las bicicendas para que venga la reta a decir, ah, quieren destruir, o sea, es regalarles en bandeja una cuestión casi absurda. Así que yo quería un poco intervenir absolutamente en favor de que haya muchas más bicicendas, que haya un plan integral para que la ciudad, la gente andemicie, es un medio de transporte barato, ecológico, la ecología se opone al capital, o sea, al capital salvaje. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que haya más consumo de combustible, más contaminación, que la gente tenga que pagar el colectivo y no andan en bicicleta. No, o sea, yo quiero manifestar esto porque me parece que es un error, una confusión y quería decirlo.